Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay El día de hoy vamos a estar otra vez jugando a Snowtopia Porque de verdad tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de ampliar este resort de esquí Así que, ¿qué os parece si empezamos? Por lo que veo, estamos teniendo problemas con el Quitanieves aquí O sea, el señor Quitanieves no viene O sea, no viene, entonces tenemos todo parado ¿Qué está haciendo el Quitanieves? O sea, se supone que sí, que está activo y no va, no va Pero bueno, vamos a darle un tiempo Luego otra cosa, tenemos aquí que nos dice que obtengamos un update Que era esto, y yo no sé Porque me acuerdo que sí que le di Pero no ha empezado Bueno, he estado pensando que como este no lo usa nadie, no sé por qué Porque se supone que está abierto y tenemos un voluntario Este también está funcionando Vale, muy bien Vale, he estado pensando que me gustaría poner de aquí una bajada para allí O sea, voy a poner primero un... Uno de estos Por ejemplo, aquí Que suba para algún lado Para aquí se puede Vale, por ejemplo, que suba para aquí Y este juntarlo con este Que yo espero que se pueda Porque igual, claro Me estoy viniendo aquí un poquito arriba Uy, uy, uy Sí que se puede, sí que se puede Vale, está en construcción Entonces de aquí podrán bajar para aquí Y ir para otra pista Vale, luego de aquí No sé si hacer que vaya para aquí O que vaya para allí Porque estoy viendo que allí hay otro pueblo Y igual estaría guay Mmm... A ver Sí Vale Y construir Perfecto Se está construyendo Una cosa Porque en este pueblo no hay gente Igual no hay gente Porque no les hemos puesto ningún... Ningún telesilla, ¿no? Pero bueno Primero me voy a centrar aquí ¿Vale? Aquí donde estábamos Y voy a ir abriendo Voy a ir abriendo Voy a abrir todo pistas y pistas y pistas Vamos a hacer un telesilla de aquí A Uy, no, no se puede, no Sí que se puede ahí en un punto A aquí Que sube Que baja Y luego para aquí En plan ¡Ay, que aquí hay otro pueblo! Pero esto está lleno de pueblos, ¿no? Esto está llenísimo de pueblos Yo me estoy viniendo arriba, ¿eh? Me estoy viniendo muy arriba Este va a ser como muy light, ¿no? Que vaya a este pueblo No puede Aquí sí ¿Vale? Y si de este pueblo queremos subir para aquí Supongo que podemos juntar telesillas, ¿no? A ver Vamos a probar Este pueblo, por ejemplo Que va a ir aquí ¿Vale? Y luego otra telesilla De aquí A Todo mal, ¿eh? De aquí A Aquí Me estoy viniendo arriba O sea, al momento telesilla Por ejemplo Para arriba Y ahora hacemos Por aquí Una caída Una caídita Que se junte Con esta Por ejemplo No estaría nada mal Para la gente que sube desde allí Y que quiera bajar para aquí Y aquí A ver si puedo hacer No A ver ¿Cómo puedo subir igual más para arriba? ¡Ay, ay, 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 ay! Esto ya es pasarse O sea, esto va a ser El momento esquí de la muerte Por aquí Para abajo Ojo ¿Puedo juntarla así? No, no Está bloqueado Pero así sí ¡Wow! ¿Pero esto qué es? ¿Qué he formado aquí? Ahora El problema es que necesito Muchísimos trabajadores ¿Vale? Entonces Trabajadores Builders Aquí Uno Ay, que no lo quiero girar Lo quiero dejar Así Vale Otro Voy a poner más Builders Aquí Otro Y cuando se me creen todos Tengo que ir poniendo En todos O sea, tengo que poner En todos Trabajadores Porque si no esto No se va a funcionar Esta es la primera Que están creando ¿Vale? Y esta la segunda Que van a crear Vale Mientras El research Este Para poder Poner Hacia más Para arriba Los telesillas Más inclinados O sea 33% Vale Esto va cogiendo Forma Aquí de gente 106 ¿Eh? Estamos creciendo Voy a pasar Un poco el tiempo Para adelante Para ver si se va Construyendo todo Y vamos a ver Cómo va el tema Vale Después de pasarlo Rápido en un tiempo Ya tenemos Construido Este O sea Ya que para aquí Vamos para allá Y esto para allí Ahora tendríamos que hacer Uno de vuelta Para que la gente Pueda venir para aquí Y luego Estos Que no sé dónde están Me he perdido Sí Estos También están ya creados El problema Es que me he quedado Que no tengo trabajadores Para poner O sea Tengo que poner 18 trabajadores Y los tengo todos ocupados Ah ya sé que voy a hacer Voy a quitar Los voluntarios de aquí Lo siento mucho O sea Esto va a permanecer cerrado Y esto Lo voy a abrir Vale Y este También lo voy a abrir Para que suban para aquí Este ya está abierto Y faltaría este Este no lo puedo abrir Pero bueno Aunque sea Si entran huéspedes Por ahí ya pueden caer Para aquí abajo Lo que pasa es que aquí no vienen No sé por qué no vienen Igual porque no les he puesto No No sé por qué No sé por qué Aquí no quieren venir Solo vienen al principal Eso sí Ya tenemos 191 personas Míralas Están aquí Todas Tum pum 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 Para este Muy bien Todo bien Para este Muy bien Todo bien Pero para este No viene nadie Pero a ver Que es también Verde O sea Es verde No sé qué pasa Vale Voy a intentar Construir uno Desde aquí Hasta aquí arriba Ahora Porque ya hemos Investigado O sea la investigación Ya está Ahora ya podemos crear De cuatro personas O sea De cuatro personas Esto es increíble Que vamos a hacer A ver Ajustar tensión O Supongo que Será para que vaya Más rápido Esto Para que vaya Más rápido Porque así Podemos subir Más gente Vale Esto que se cree Y luego Vamos a hacer La super bajada Por aquí No ¿Por qué se dobla Tanto? No queremos Que se doble Tanto Pues por aquí Tampoco se va a poder No se va a poder Porque se dobla Muchísimo La pista Y una chiquitita A ver No Si la ponemos Por aquí Sí Por aquí Sí Vale Y Hasta aquí Vale Es un poco Peligrosa O sea Quien se suba aquí Tiene que ser Alguien experimentado Porque ya hemos visto Que nos salía Línea negra Hay que tener cuidado Mira, mira, mira Cómo bajan Míralos Se van a montar aquí No puede ser ¿No? No, no, no No se van a montar aquí Ya decía yo Era mucho de desear Voy a ponerles aquí Para que coman también Para que paren aquí Coman Se piensen Sin subir arriba Por favor Sí Que suban arriba Me encantaría Verles subir para arriba Vale Esto ya está A puntito A puntito De crearse En cuanto se cree Voy a poner Un trabajador A ver si suben Por favor A mi pista negra Quiero que suban A la pista negra Es que no usan nada Por el momento Esta Tampoco la usan Es que alguien me puede explicar Por qué Esta no les gusta Y la otra Les encanta Por cierto Vamos a ver Cómo va el tema Este Ojo Mirad Hay mogollón De gente Pero por qué No se suben Igual porque es Muy peligrosa Igual porque es Verde No Verde no Creo que es negra Y no les gusta Vamos a hacer Una más chiquitina A ver Una pequeñita A ver si os gusta Va Normal Por aquí Jolín Va a ser roja También Va a ser roja Es que son Unos miedicas Por favor Montaros De verdad Que no os va a dar miedo Que te subes Te subes Te subes Y llegas en un santiamén Voy a poner Por cierto Una bajada Por aquí Así No No se puede No se puede Por aquí Mira Esta es verde Esta es Para todos los públicos Al menos Me pone contenta Porque estoy viendo gente Mira 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 toda la gente que va O sea Parece que no Porque no se está formando colas Pero si que va gente En el telesilla Lo que pasa es que luego Pues suben más Mira 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 Por aquí van subiendo O sea Pueden pasar de un resort A otro O sea Esto es como No se O sea Resortlandia Hay miles y miles Mira 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 No me fastidies No me hagas llorar Dime que vas a coger Mi pista de esquí Por favor Que nadie la quiere coger Cógela tú Hazme feliz A ver por favor Necesito ver esto Porque nunca nadie Coge esta pista Y esta señora La ha cogido Por favor Un aplauso Para esta señora De verdad Me acaba de hacer feliz Cogiendo el telesilla Que nadie coge Ah Aquí hay otras señoras Pero por qué ahora Están empezando a coger este No entiendo Antes nadie lo cogía A ver a ver Algo ha pasado aquí Porque antes nadie Cogía este telesilla Y ahora lo coge gente En serio Mira 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 Y que vais a hacer Vais a coger el siguiente telesilla Oh Va a coger el siguiente Y no se tiran por aquí Por qué no se tiran por aquí Es verde Es verde Lo pone aquí en el cartel A ver estas dos A ver estas dos que vienen Por favor Por favor Que se va todo el mundo Para ahí Esta para donde va Para esta O si no para allá No me fastidies Lo que pasa es que se quieren ir Al otro resort ¿No? Me quieren abandonar Tío Vamos a hacer que funcione También este resort Ya hemos hecho que funcione el otro Este también hay que hacerlo funcionar Voy a hacer una bajadita así Light A ver una cosa Vale sí Voy a hacer una bajadita light O sea Light, light, light Para que sea verde Porque si no Vienen y dicen Que tienen miedo Entonces esta Super light Bueno A ver Vale sí Super light Vale Esta ultra light Entonces Tenemos que hacer Pues alguna más importante ¿No? Porque si no La gente experimentada Se va a morir del asco Vale Esto que suba Para aquí Para arriba Así Vale Y de aquí Haremos otra bajadita Por aquí Para allá Esta ya es azul ¿Eh? Roja azul Ojo cuidado Roja azul Vale Vamos a dejar lo que se haga Supongo que cuando se haga esto Ya empezará a venir a esta estación Ojo Que tenemos 269 Mira, mira, mira Es que claro Esto ya Esto ya es otra cosa Aquí hay gente Por allí Creo que también había gente Mira, mira, mira Toda la gente que hay aquí Toda la gente que hay aquí Se está creando el verde Venga, no os preocupéis chicos Venga Te pongo aquí un trabajador Y os podéis venir Todos al verde Todos los experimentados Poquito Para aprender a esquiar Podéis venir al verde Mira como vienen todos Parecen hormigas Vamos a ponerlo en cámara rápida Mira, mira, mira Pero porque se quedan ahí dando vueltas Esto en mi primer resort No pasaba Baja gente por aquí Baja gente por aquí Está bajando gente No puede ser Mirad Baja gente por aquí Igual tiene amigos en este resort Y viene a visitarlos Mira más gente Qué guay Qué guay Y cuando se haga esta bajadita también Muy top, muy top Esta bajadita de hecho Creo que es la verdecita Así que esta la empezará a usar más gente Vamos a pasar en cámara rápida Que tengo unas ganas De que se abra este Que empieza a montarse Lo que pasa es que igual Tenemos aglomeración Pero bueno No pasa nada La superaremos Vale Y ahí Venga Vienen todos Mira, mira, mira Parecen zombies De The Walking Dead Parecen zombies De The Walking Dead Que van todos aquí Me van a generar aquí Una cola Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pero qué es esto Es que son todos Ultra noobs O sea me refiero Son pocos experimentados Y entonces por eso No quieren ir a las azules Ni a las rojas Ni a las negras Solo quieren verdes Necesitan verdes De hecho mira Si te fijas Me acabo de dar cuenta Igual es cosa mía Y me lo estoy inventando Supongo que los que tienen Las chaquetitas verdes Serán verdes Y los que tienen Chaquetitas azules Serán azules ¿No? O es que todos Tienen esos colores Ya la verdad Que no he visto a nadie Con chaqueta negra ¿No? Vamos a mirar En el primer resort Ah, sí, sí Es eso Este rojo Sí, sí Es eso Esa es la manera De saber Si los esquiadores Son experimentados O no Oye, oye, oye Estoy muy contenta Porque encima Hoy ya hemos conseguido Tener 275 esquiadores Hemos ampliado Mirad Esto por aquí Para allá Y por aquí Para allí O sea, esto está Vamos, va a quedar Un macro Macro resort O sea, ya no es que sea Un resort Sino que van a ser Tres instalaciones De resort Juntadas entre sí Todo por telesillas Pues hasta aquí El vídeo de hoy La verdad Que es súper satisfactorio Llenar todo De bajadas De telesillas No sé Está súper guay Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mua 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 ¡Gracias!